hola buenas tardes amigos y amigas que tal como estáis encantado saludar es una vez más estamos hoy aquí otra vez conectando en este facebook live para tener la tercera parte de esos tres días de formaciones de mini formaciones de tips para emprendedores como siempre vamos a esperar unos segundos a que vaya llegando la solicitud de que este vídeo ha iniciado para que así todas las personas amigos compañeros que tenemos por todas partes del mundo puedan empezar a conectarse y puedan empezar a dejarnos un comentario para saber que nos están viendo y también le podamos saludar por supuesto primeras conexiones nuestra feo alessandra ragusa muy buenas bienvenida noelia navas muy buenas que tal como estas juan miguel sousa por supuesto siempre de los primeros en entrar nines desde valencia que tal nines toledano encantado de verte de nuevo juan martín muy buenas tardes amigos y amigas pues bien bien vamos comentando yo vamos entrando vamos llegando luís enrique roch también muy cerquita lo tenemos hoy fantástico josé ramón bolaños desde las islas ahí estamos bienvenidos que está con martínez de canarias por supuesto puri martínez también desde valencia porque es valentina ya me dijo que es valentina que no le diga que son como los de valencia que son valencianos porque si no si no me reñiría bien bien vamos conectando ya va llegando todas las conexiones mañana todo el mundo poquito a poquito ya sabemos que al principio estará un poquito más todo el mundo en conectarse muy bien noelia etiquetando a otras personas para que vean que esta formación ha comenzado para que otras personas puedan conectarse para que les lleguen los mensajes fantástico así es como se hace eso es aprender y hacer lo que hemos hablado eso es poner en práctica aquello que hemos estado enseñando durante las últimas formaciones y seguir seguir lo que es el sistema de formación y el sistema para tener éxito sergio y garza muy buenas qué tal cómo estás hoy tu mujer se te ha adelantado y ha conectado antes que tú verdad bueno pues mirad yo quiero haceros una pequeña introducción porque llevamos tres días en los que estoy dando estas formaciones y es cierto que uno de vosotros pues quizás me conoce más y otros me conocen menos yo mi nombre es álvaro ochoa soy empresario y networker de éxito con equipos en más de 20 países hoy hoy en día junto con mi mujer alessandra ragusa y yo somos ceos de asr network una empresa de afiliados de nuevo marketing y venta directa con el mayor número de referencias de joyería disponibles a nivel mundial hoy estamos liderando una empresa que se está convirtiendo convirtiendo en referente en todo el mundo y esto es sólo la primera parte o la primera fase en lo que asr network se ha convertido es una pequeña parte de lo que viene a continuación yo quiero darte cinco formaciones hoy que todo emprendedor necesita saber y conocer si desea empezar un negocio así que yo te aconsejo que hoy ahora cojas un papel y un boli y tomes buena nota de lo que vas a aprender aquí bueno antes de empezar voy a terminar de saludar a aquellos que están llegando irán muy buenas a lo muy buenas bienvenido cristina josé valencia ana montaner muy buenas ángeles barreiro qué tal cómo estás saludos bien pues bueno a raíz de lo que te estaba contando ahora de las formaciones también te quería añadir un poco más de información no yo nací en valencia valencia es una preciosa ciudad que está en españa bañada por el mediterráneo es un lugar realmente impresionante y cuando apenas contaba pues con 12 años de edad mi madre me llevó a una presentación de una empresa de network marketing y te puedo decir que lo que más me impresionó y lo que siempre he recordado desde aquel día no ha sido el producto que tenía la empresa no ha sido todo lo que rodeaba la empresa en sí sino las personas que salieron en ese momento en el escenario lo que contaron cómo lo contaron qué fue lo que dijeron y esas palabras aún teniendo 12 años en mí quedaron grabadas a fuego y no me hablaron de lo que era la empresa no hablaron de qué es lo que tenía que hacer para tener éxito una empresa de network marketing y yo apenas contaba con 12 años evidentemente la vida continúa y aunque tú tienes esa información y vas siguiéndolo no pues hasta los 18 años no tuve mi primera licencia de network marketing estamos hablando ya de hace más de 20 años que hacer network marketing hace 20 años no es hacer network marketing hoy en día hoy en día es muchísimo muchísimo más sencillo que lo que era hace 20 años verdad expandir negocios a los conocer negocios a nivel mundial hace 20 años no tiene nada que ver con lo que es hoy en día gracias a las tecnologías por ejemplo el poder hacer esta presentación puede estar con vosotros hoy aquí y poder comentar o contar la experiencia que alguien ha vivido pues esto hace 20 años era inimaginable inimaginable es decir si lo querías contar a alguien pensabas en el teléfono fijo ese que ya pocas casas quedan de acuerdo o en una cabina telefónica en la calle puede enviar una carta ese era el whatsapp de hace 20 o 25 años pues a los 18 años además de networker abrir mi primera empresa y durante mi tiempo profesional estaba ligado al mundo de la automoción con volkswagen audi y en el sector inmobiliario y en un montón de mi vida en que realmente buscaba algo más algo más porque además de ser emprendedor y de unirme a una empresa que me aportó mucha formación lo cual valore muchísimo como el grupo pues quería mucho más no quería que no tener un límite porque siendo empleado siempre tienes un límite y estuve en dos sitios de empleado y el problema es que siempre tienes un techo no puedes llegar más allá de lo que te va a permitir la empresa y siempre vas a subir de rango siempre que le caigas bien al jefe de personal o al jefe si resulta que no le caes bien pues aunque seas muy bueno resulta que vas a acabar sin subir y te pasarás toda la vida en esa empresa y no subirás pero es que ocurre algo más cuando eres emprendedor si te equivocas y aprendes y consigues más si eres empleado y te equivocas que ocurre que ocurre cuando un empleado se equivoca continuamente que se queda sin empleo como emprendedor mejoras como empleado pierdes el empleo bueno pues a raíz de ello en mi vida llegué a tener a ser director de una refinería de metales y ahí fue donde mi vida quedó ligada de manera muchísimo más fuerte a toda la industria de metal joyería etcétera y en ese momento y estando junto con mi mujer y unimos todo lo que teníamos unimos las empresas que teníamos todo el dinero que teníamos y decidimos que realmente era el momento de invertir todos nuestros sueños y todos nuestros ahorros en algo realmente grande en algo realmente grande y así en el año 2015 nace la marca a sr a sr network es ahí en ese momento cuando nace hoy en el año 2019 tenemos una empresa que es referencia a nivel mundial y esto esto es algo muy serio amigos aquí no hemos venido a jugar aquí hemos venido a hacer cosas realmente grandes cosas realmente importantes hemos venido a impactar en la vida de millones de personas y ya lo estamos haciendo pero esto como os he dicho es sólo el inicio es un inicio lo que hemos mostrado hasta ahora es sólo la punta más pequeña del iceberg incluso te diría que es el cubito de hielo que hay encima de la punta del iceberg el día 5 de agosto a las 22 horas de españa a sr va a presentar novedades que realmente van a cambiar la vida de miles de personas el próximo día 5 de agosto a las 22 horas de españa prepárate porque la revolución que va a significar a sr en todos los sentidos está aquí ya ha llegado ese momento vamos a tener unos días previos en los que vamos a ir ampliando y acercando ciertas informaciones para que cuando llegue el día 5 ya os hayáis podido preparar para ese lanzamiento imagínate si va a ser grande que antes vamos a daros una preparación y vamos a enseñaros algunas partes para que el día 5 de agosto salgáis lanzados como cohetes fuera de toda órbita que os podáis imaginar nuestro objetivo es estar entre las top 10 empresas de venta directa de multinivel a nivel mundial ya estamos entre las 50 empresas mejor valoradas del mundo de marketing multinivel y entre las 100 empresas con mayor momentum a nivel mundial estar en esas dos referencias en esas dos ubicaciones cuando hablamos de un segmento en el que hay miles de empresas que a sr haya salido oficialmente hace menos de dos años como empresa de network marketing ya estemos posicionados en ese lugar es realmente asombroso y quiero felicitaros a todos los que formáis parte de asr network a todos los que decidimos decidisteis hacer grande esta empresa y quiero agradeceros a todos los que los seguís haciendo con compromiso y con una visión clara pronto 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 muy pronto vas a escuchar como tu amigo si no formas tu parte de asr escucharás como tu amigo gana miles de euros y que quizás ya sea millonario gracias a su negocio en asr network ese amigo que nunca fue líder ese amigo que no tenía estudios que nunca fue una gran persona en venta directa que apenas sabía de negocios vas a ver cómo aparca su mercedes delante de la puerta de tu casa delante de la puerta de tu casa antes de irse él a su chalet y tú puedes ser ese amigo que llega con ese coche o puedes quedarte mirando como es tu amigo de al lado el que lo hace porque hoy hay gente que ve esto hoy hay personas que conocen asr y hay personas que han tomado la decisión y otros que todavía no pues yo te aconsejo que te posiciones antes de ese día 5 de agosto porque va a haber un antes y un después y te va a merecer la pena para toda la vida yo muchas veces muchas veces digo que hay dos grandes momentos en los que plantar un árbol uno fue hace 20 años y el otro es hoy y hay amigos que no lo entienden yo estaba hablando ayer con un buen amigo mío y me decía cómo puedo hacer que mi cuenta de facebook tenga más seguidores y haya más gente que le guste lo que yo comento digo muy fácil empieza a convertirla y hacer este tipo de publicaciones en este tiempo de esta manera me dice pero esto me va a llevar mucho tiempo digo claro digo hace cuatro meses ya me lo preguntaste si lo hubieras hecho hace cuatro meses ya llevarías cuatro meses y tendrías ya una cuenta llena de información con tres post al día son 90 al mes 90 al mes por cuatro meses ya siguen 360 publicaciones y si lo hubieras hecho hace 10 años tendrías miles de publicaciones pues que a ti no te pase lo mismo empieza hoy porque hoy podrás empezar a construir tu equipo y te ayudará muchísimo te puedo decir que en ASR Network tenemos una visión muy clara esta es una empresa que está hecha por y para las personas que conforman el sistema de afiliados de ASR y vamos a conseguir que millones de personas tengan un negocio autogestionado un negocio en sistema automático en el que no tengas que saber de economía ni de redes ni hacer complejas páginas web que no tengas altos costos mensuales fijos que no necesites stock que puedas generar miles y miles de euros mientras que duermes que estás en la playa tan solo con hablar con algunas personas o tener un teléfono móvil o un ordenador incluso eso solo hablando con otras personas y esto esto hoy está mucho más cerca tengo muy claro que la formación es parte del éxito por supuesto que sí y te voy a decir algo hay algo peor que formar a tu equipo y que se vaya a otra empresa sí no formarlo y que se quede no formarlo y que se quede yo prefiero mil veces formar a alguien y que se vaya a otra empresa que no formarlo y que se quede aquí bien espero que esto te sirva como introducción porque ahora es cuando vamos realmente con esas cinco tips con esas cinco formaciones que tenemos para hoy si luís enrique las novedades ya están para el día 5 de agosto puri veo que estás emocionada así es ivón muy buenas bienvenida he visto que también te has unido al grupo de whatsapp de asr bienvenida bienvenida bien vamos a seguir siempre os invito a que compartáis vuestros comentarios en el chat y que escribáis tantas cosas como podáis y comentáis todo lo que digáis o sea todo lo que queráis oye que lo que digo te gusta coméntalo que no te gusta coméntalo también no pasa nada claro deja y expresa lo que quieras bien vamos por los últimos cinco tips y los más importantes prepárate porque vamos a coger velocidad para escuchar esas cinco cosas que vamos a tener que poner en práctica para que nuestro negocio de verdad salga disparado hasta lo más alto primero haz un listado de contactos y diferencia entre amigos familiares y contactos cuál es la diferencia mira amigos son aquellos que normalmente te van a desanimar qué has hecho dónde te has metido estás seguro uy pues no sé yo esto es lo que hay que hacer pues no sé oye esos son los amigos muy bien agrupa amigos en un lado siguiente punto familiares familiares son aquellos que dicen ya te has metido en otra cosa y ahora qué es lo que vas a hacer a ver si es que te han engañado verdad esos son los familiares lo reconoce rápidamente aquellos cuando les dices me estoy dedicando a este network lo primero que hacen es y cogen aire para empezar a hablarte y por último los contactos personas con las que tienes menos cercanía pero que en ocasiones son los que acaban formando realmente tu equipo y se convierten de ahí por supuesto en tus amigos vamos a ver te voy a decir una cosa una cosa que pasa habitualmente pero todos tenemos amigos familiares y conocidos dentro de nuestros equipos pero es necesario que los separes por qué porque luego quiero que también los separes de otra manera aquellos que estás seguro que te van a decir que no los que quizás te dicen que puede ser o que te escuchan y los que están seguro que te van a decir que sí que les interesa escuchar aquello que haces tú a quién llamarías primero a quién llamarías primero de esos a los que me van a decir que no a los que quizás me dicen que sí y a los que seguro 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 me van a decir que sí a quién llamarías primero coméntalo anímate venga dale un poco de vida a eso que estás haciendo y atrévete a participar es importante bien pues fantástico ponte ahí y una vez estés ahí tienes que coger y qué llamar a quién a los que te van a decir que no sabes por qué yo te lo voy a decir porque si te van a decir que no ya estabas preparado para el no no te va a importar y porque además son con aquellos con los que realmente vas a practicar todos aquellos que ya sabes que son los típicos que que nunca van a hacer nada que siempre sólo hablan que no aportan nunca nada positivo aquellos que sólo hablan para decir cosas negativas esos son los que tienes que llamar para que no formen parte de tu equipo esos son los primeros yo siempre los pongo los primeros en el listado de llamadas a ver a quién no voy a llamar vamos a ver quién es el que normalmente se queja quién es el que siempre protesta quién es el que nunca dice nada positivo quién es el que cuando comenta tiene que decir no sé qué esos los pongo todos una lista y digo con estos voy a practicar y hago que todos los distribuidores que están aprendiendo a hacer algo los cojan también para practicar total más allá de eso no van a ir y tú estarás preparado para cuando quieras llamar a aquellos que estás seguro que te van a decir que sí ya estarás listo y entrenado para ello bien fantástico pues yo lo siguiente que te diría es que dentro de eso es que te entrenes te entrenes para saber qué es lo que les vas a decir porque claro ya tengo un listado de contactos ya les voy a llamar pero que les voy a decir yo durante la llamada que les voy a contar y cuando me siente con ellos que les diré y todo el mundo sabe lo que me contesta cuando les digo esto no no yo ya sé lo que les voy a decir yo lo tengo practicadísimo yo ya lo sé y yo siempre digo lo mismo te has grabado alguna vez cuando no cuando ya practicas porque por supuesto tienes que grabarte cuando practicas y cuando entrenas sino que también tienes que grabarte cuando estás haciendo una presentación en directo con alguien porque ahí dices muchas cosas que sin darte cuenta estás metiendo entre medias bien pues grábate y escúchate porque es importante practicar yo el otro día ayer ayer mismo estaba viendo un vídeo que es de cómo se llama de conor mcgregor que es un luchador de la ufc un tipo de artes marciales de lucha no y estaba viendo un vídeo estaba viendo un vídeo de él mismo entrenando y mientras se entrenaba él estaba diciendo bueno claro aquí la patada la ha pegado alta aquí la ha pegado baja aquí lo he hecho bien esto lo podría haber hecho de esta otra manera pero todas esas cosas uno da igual el nivel que tenga un tenista también se ve como entrena por supuesto que sí cristiano ronaldo a los entrenamientos llegaba dos horas antes y se iba tres horas después y quizás no era el mejor en su momento pero hoy tiene uno de los cheques mejor pagados del mundo y es de los que más entrenaba no de los que más que se quejaba no de los que más tolosa era ya sabéis lo que es el tolosa verdad el que todo lo sabe y nada hace sino de aquellas personas que realmente entrenan se graban y comprueban en qué pueden mejorar antes antes de empezar a hablar con nadie entrena y grábate ya sabes que al éxito le gusta la preparación y si tú no estás preparado jamás tendrás éxito jamás vas a tener éxito entonces yo te recomendaría que te entrenaras y que lo practicaras bueno el punto 12 el punto 12 es algo que a muchos de vosotros os cuesta y que es ah amigos amigos allí donde vayas vayas lo que vayas a hacer haz amigos haz contactos vas a comer a un bar pregunta por el nombre quédate con la información de esa persona que hace si puedes tener su contacto consigue el contacto es más importante siempre quedarte con el contacto que dar el contacto es decir es más fácil que tú le puedas llamar ahora está claro que muchísimas veces que cuando tú quieres contactar con alguien no todo el mundo no todo el mundo te va a dar su contacto así que ten preparada una tarjeta tuya para con esa tarjeta poder coger y entregársela a esa persona sabes que el mayor vendedor de coches de todo Estados Unidos es la persona que más tarjetas entrega en todos Estados Unidos pues ya lo sabes crees que es casualidad o es causalidad es causalidad a causa de que es las personas que realmente hace contactos y que realmente se mueve por conseguirlos bien tienes que tener un objetivo y tu objetivo tiene que ser hacer al menos al menos tres personas nuevas al día conocer tres personas nuevas al día hablarle a tres personas nuevas al día saber el nombre de tres personas que no sabes hoy y llegar a casa y apuntártelas que has conocido a esas tres personas la fecha en que les has conocido y lo que hayas aprendido hoy de ellas como se llaman que si sabes algo de ellas si tiene hijos si no tiene hijos si le gusta el fútbol algo para luego crear un vínculo en siguientes ocasiones y esto es súper importante lo hemos hablado en formaciones anteriores con el seguimiento y con todo lo demás haz amigos porque ayer y antes de ayer hablábamos de los sueños verdad si tú quieres conseguir un sueño dentro de una empresa de network si quieres alcanzarlo vas a necesitar que haya personas que compren el producto o servicio que tú ofreces o que formen parte de tu equipo si no tienes ni una ni otra no vas a tener ningún negocio recuerda que el producto no mueve personas somos las personas las que movemos el producto así que ponte en marcha y empieza a hacer tantos contactos como puedas empieza a conseguir amigos porque si quieres conseguir tu coche los estudios de tu hijo tus vacaciones cambiar de casa quieras lo que quieras conseguir vas a necesitar hablar con personas y cuando vendes lo primero que vendes es a ti así que antes de empezar a poner eso en práctica te recomiendo de nuevo que te grabes que te escuches y una vez y otra vez y otra vez y si puedes compártelo con una persona de confianza que te ayude para saber qué es lo que puedes mejorar siempre bueno atención vamos a tratar ahora un punto que a mí me encanta voy a explicarte la manera más sencilla de tratar objeciones este es el punto número 13 de la formación tratar tratar las objeciones a quien le han puesto alguna vez una objeción cuando está presentando un producto un negocio o algo a quien a ti no me creo que te hayan tratado que te haya puesto alguna objeción no será verdad sí bueno pues yo te voy a explicar aquí y ahora la manera más sencilla de tratar las objeciones la primera es cuando alguien te dice mira yo es que tengo un problema porque no tengo dinero para empezar la respuesta que lo dice es cuál es yo creía que el problema que el dinero era un problema hasta que me di cuenta que eso no era un problema tienes alguna otra situación que te impida comenzar ahora sí bueno es que tampoco tengo tiempo claro a mí me ha pasado lo mismo yo también creía que el tiempo era un problema hasta que me di cuenta de que eso tampoco era un problema hay algo más hay alguna otra situación que te impida poder comenzar ahora porque si sólo es eso ya nos podemos poner en marcha te das cuenta es tan sólo coger aquello que te dicen que es el problema para ellos y decirle yo también pensaba que eso era un problema hasta que me di cuenta de que eso no era un problema hay algo hay alguna otra situación más que te impida comenzar ahora mismo hay algo más que te impida adquirir ahora mismo este producto no la verdad es que ya ya un momento claro ya no hay más ya no hay más es una forma muy sencilla de tratar objeciones en la que no tienes que estar pensando qué contestarle qué replicarle porque si no tienes una habilidad muy grande en tratar objeciones resulta que acabas discutiendo con la otra persona y en el momento que empiezas a discutir ahí has perdido absolutamente toda la razón y toda la posibilidad de que esa persona comience contigo bueno otra forma otra forma que esta debo decir que Alesa es especialista con ella y además fue ella la que me enseñó a mí este tip y a mí lo hice mío porque me encantó y desde entonces lo utilizo muchísimo cuando alguien viene y a mitad presentación te dice ah pero aquí hay que vender y entonces te lo quedas mirando y dices ¿por qué? que a ti te gusta vender y te callas a ver qué dice te callas y entonces la otra persona te puede decir no, 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 no a mí no me gusta vender yo no quiero vender y dices uff menos mal porque a mí tampoco ¿sabes? y por eso estoy aquí bueno, vamos a continuar y entonces continúas porque todo negocio tiene muchas partes y tú puedes cogerte a aquella que mejor se te da ¿de acuerdo? entonces siempre continúa hasta el final y al final ya puedes tratar y rebatir algunas otras objeciones vuelvo a decirte de otra manera porque igual todavía no has escuchado lo que le gusta o lo que no o te están haciendo una pregunta trampa ah pero aquí hay que vender ¿por qué? ¿que a ti te gusta vender? sí, 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 sí a mí me encanta es lo que más me gusta ah menos mal a mí también por eso estoy aquí claro ¿te das cuenta? quizás habrías dado una respuesta equivocada antes de tiempo y habrías perdido el resto de la presentación y el resto del negocio solo por no haber escuchado recuerda que tienes dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas te lo vuelvo a repetir dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas bueno vamos al punto número 14 y ya estamos casi en el top porque solo queda esta y otro consejo más y otro tip más el número 14 es que siempre tienes que velar por tu equipo por mantener un equipo sano mantén un equipo sano todos los que pueden hacer este negocio no lo hacen todos los que pueden hacer ventas no las hacen es decir yo conozco personas que están en nuestro equipo que van en una silla de ruedas y son tops en venta yo conozco personas que no pueden salir de su casa y son tops en ventas yo conozco personas que son de lo más alto dentro del negocio y tienen algún problema de cualquier tipo y siguen siendo tops en venta sigue siendo tops en venta perdón perdón es que estaba parando para escuchar para leer a Daniel García que me han enviado un mensaje dice entre entre pensando que era algo muy interesante y veo que es como todo mucho bla 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 y solo dice bobadas para convencer gente sin cerebro bueno Daniel pues te invitamos a que la puerta sea grande para entrar pero más grande para salir claro por supuesto pero te agradecemos un montón tu mensaje esto es cuando cuando os estoy contando precisamente lo que os decía ahora no lo de mantener un equipo sano lo de mantener un equipo sano todas aquellas personas que son de ese tipo las tienes que invitar a que salga pero les agradecemos un montón que entren y que den su opinión porque esto es un lugar para que todo el mundo pueda dar su opinión entonces esto es precisamente hay personas que van a entrar y es lo que os decía antes no esperéis que todo el mundo os apoye no esperéis que todo el mundo os diga que bueno que eres a que bien lo que estás haciendo a que bueno emprender contigo a esto es genial no no en absoluto va a haber más de uno que es como dice sergio es un tolosa que todo lo sabe y entonces directamente va a despreciar no sólo lo que escucha sino a todos los demás que puedan escuchar la presentación no pasa nada de esto de esto vais a notar siempre en todo el mundo y esto es lo que cuando una persona así entra dentro de tu equipo es lo que tú precisamente tienes que velar por coger a esas personas cogerlas y sacarlas fuera del equipo dejarlos fuera porque esas son personas que ya lo saben todo no necesitan escuchar absolutamente nada de nadie no necesitan ayuda no necesitan crecer no necesitan que nadie les dé ningún consejo no necesitan formar parte de un equipo que les enseñe porque esas personas son tolosas todos lo saben ya y no hace falta que les digan nada así que esas personas que no asisten a las formaciones que no existen no asisten a los webinars no ayudan no apoyan no colaboran no comentan nada positivo a estas personas dedícales el mismo tiempo que se merece dedícales exactamente el mismo tiempo y les tengas donde les tengas sepárate de ellos cuando te separas de las personas tóxicas tu negocio y hasta la salud mejoran sin duda alguna sin duda alguna por supuesto así que eso mismo es lo que tienes que hacer cogerles y mantener tu equipo sano y por supuesto claro todos aquellos que te cuenten mentiras cuando estás haciendo un negocio con ellos recuerda que un negocio es algo serio y no necesitas ni gente que se comporte como un payaso ni gente que te mienta dentro de tu negocio porque este es un negocio en el que ayudamos a miles de personas en todo el mundo y esto que hacemos y que ayudamos a crecer a las personas personal y financieramente es sólo para aquellos que de verdad tienen un compromiso consigo mismo y claro esto tiene una base no que es lo que decíamos el otro día que se empieza primero por escuchar y callar por ser un buen alumno y entonces poco a poco va a seguir aprendiendo y vas a ir creciendo pero si tú ya lo sabes todo si tú ya lo sabes todo vale o si hay alguien en tu equipo mejor dicho perdona porque yo sé que nosotros tenemos un equipo que siempre lo mantenemos sano si hay gente en tu equipo que son tolosas por favor por favor invítales a que se vayan que se vayan de tu equipo no permitas que esa persona esté infectando a los demás que esté molestando a los demás que esté compartiendo ideas negativas que esté únicamente quejándose que lo único que transmita sea negatividad yo hablo con muchas personas y decíamos ayer gente que dice no no es que yo soy súper positivo yo soy súper optimista y estas personas se creen muy optimistas hasta que un día les grabas y te das cuenta que es que no hacen más que quejarse aportan algo positivo no aportan nada positivo se creen que por reírse sabes y jaja y siempre me río eso es ser optimista no eso no es ser optimista eso no lo es bueno y fíjate que ahora es cuando llega el último punto y más importante de todos y que va a venir fantástico para todos los que han puesto todo tipo de comentarios a lo largo del día de hoy porque aquí es donde viene la gran diferencia la gran diferencia entre lo que es un líder lo que es una persona exitosa y lo que es una persona mediocre y viene en que lo más importante dentro de cualquier cosa que emprendas es la edificación edificar a las personas que te rodean decir cosas positivas de la gente que te rodea decirle algo bueno yo siempre que entro en cualquier tienda en cualquier lugar en cualquier comercio siempre se lo digo a todo el mundo pero tú eres el encargado de aquí tú eres el dueño de esto tú eres y siempre trato a todo el mundo como personas top como los mejores siempre me gusta que las personas se sientan que son las personas más importantes del mundo porque para mí cada una de las personas que me rodea es una de las personas más importantes de mi mundo así que si tú formas parte de ese círculo que no te asombre que te trate como alguien especial porque todas las personas que formen parte de tu círculo de tu mundo todas las personas que conozcas en cualquier lugar edifícale dile algo bueno sobre esa persona oye, tú eres muy bueno en lo que haces eres un gran profesional llevas toda la vida haciendo esto ¿verdad? o tú eres el dueño de esto o dile cosas positivas tú eres el arquitecto de tu pasado, de tu presente y de tu futuro ni más ni menos tú eres el responsable de tener una vida exitosa o de ser una persona mediocre tú eres el único arquitecto y el único responsable del coche que conduces de la casa que tienes de la vida que tienes del lugar donde estás, de tu economía de lo que te ocurre, de cómo ha crecido tu negocio o cómo no ha crecido tú eres el único arquitecto y el único responsable de ello no hay nadie más que sea culpable de lo que te pasa no hay nadie más que sea responsable de lo que a ti te ocurre sólo tú eres el único arquitecto de tu presente, de tu pasado y de tu futuro eres tú quien toma cada día las decisiones de dónde quieres estar mañana lo que decidas hoy es lo que te va a llevar a donde estás mañana y hoy estás donde te han llevado las decisiones que tomaste ayer así que cada día toma las decisiones que tengas que tomar valora siempre de manera positiva siempre valora de manera positiva y nunca, nunca, jamás te permitas nunca jamás te permitas el reírte de los demás o insultar a los demás o faltarle respeto a los demás porque así, de esa manera siempre serás una persona mediocre ni más ni menos y tendrás un negocio mediocre una vida mediocre con un coche mediocre puedes tener un Porsche pero seguir siendo mediocre aunque por supuesto si vas a construir un equipo y con liderazgo recuerda que hay otra cosa que tienes que tener muy presente vas a tener que ser claro y exigente y exigir a tu equipo que haga todo aquello que necesita para alcanzar el éxito así que recuerda que si quieres tener un negocio claro con futuro y fuerte tienes que seguir un sistema escúchate la primera formación y las otras dos estas han sido tres formaciones y te agradezco que hayas formado parte de ellas te agradezco que las hayas escuchado por supuesto esta es una formación gratuita para todo el mundo nosotros no vendemos cursos nosotros no vendemos las formaciones nosotros ayudamos a las personas a que tengan un negocio y lo que sí que tenemos es una empresa que está hecha por y para las personas por y para cada uno de nosotros bueno pues amigos y amigas hemos tratado los 15 puntos claves que te van a llevar al éxito los 15 puntos claves para emprender los 15 puntos claves para llegar a lo más alto y a lo más top este ha sido el tercer de tres días gracias por haber escuchado estos vídeos gracias por haber formado parte de ello entre las tres partes que hemos hecho hemos llegado a miles y miles de personas y vamos a prepararnos para lo que está por llegar el día 5 de agosto a las 22 horas hora de España prepárate ponte en marcha porque hay muchos que se equivocan y que no tienen ni idea de lo que está por llegar a SR es algo mucho más grande de lo que nunca jamás hayas imaginado o hayas soñado tus ojos van a ver lo más grande que hayan visto en su vida amigos y amigas os ha hablado Álvaro Ochoa CEO de ASR Network como siempre nos vemos en las playas del mundo hasta luego